Límite en menos infinito, ¿vale? Yo te podría decir esta mañana un truco, pero no te lo voy a decir ¿Por qué? Porque tú lo tienes que hacer formalmente, ¿vale? Si te ponen límite cuando x tiende a menos infinito de f de x Tú, lo que tienes que hacer, caburear las x por menos x Y, si no es un peligro, hacer el límite Uno menos... Si tiende a menos infinito, entonces los signos los positivos son negativos y los negativos son positivos No, los x positivos van en x negativos y ya Por ejemplo, tienes que hacer el límite cuando aquí tiende a menos infinito Y aquí con x cuadrado menos 3x más 5 Entonces solo el x cuadrado se cambia de signo O el de 3x también, todas las x ¿Os habéis enterado ahora en el Storia? esto es porcentaje en cadenón si, si, si entonces lo que yo te estoy diciendo, cambiarle el signo a 12 ¿te he dicho que no? porque ahora se le cambia el menor ah, vale, el 5 no porque no es X ¿qué te da? 119 ¿qué rastro? esto da infinito 119,81 pues al principio de enero valía 120 y la rima es 119 es un euro que más el vocabulario ¿qué han dicho por ahí? ¿un en plan? no, han dicho mierda directamente por lo menos no ha sido en plan oh madre mía Willy vamos a ver este era obvio, pero aquí ya todavía no ha soltado entonces tú lo tienes que hacer formalmente si no lo haces así, te van a poner más yo lo veo del signo que es más infinito porque es menos infinito al cuadrado, esto no se tiene en cuenta es más infinito, está claro pero hay que hacer si eso no lo ha dicho también el profesor solo se cuenta el de mayor ponente pero hay que tener cuidado y ya está y ya está